¡Suscríbete al canal! Pues hay muchas cosas que están ocultas y pues en estos videos que vienen siendo teorías estaré hablando de ellas Y pues ya sabes si no te las quieres perder puedes suscribirte, no te cuesta nada y pues me apoyas muchísimo También me puedes apoyar con un like si quieres que siga con esta miniserie Y pues como les digo son ítems ocultos que están en lo que viene siendo el APK de Minecraft al descomprimirla Vamos a descomprimirla señores y mientras pues platico de que pues se va a tratar lo que viene siendo este video Vamos a hablar de lo que viene siendo los encantamientos que va a tener próximamente Minecraft Yo pienso que probablemente si no lo agregan en una futura build lo puede ser que lo agreguen en lo que viene siendo la próxima actualización señores Así que pues vamos a descomprimir todo esto y pues como les digo está super padre Hay bastantes pruebas, ahorita les voy a enseñar las que yo tengo y la verdad que pues me quedé con la boca abierta y WTF Y pues nada, vamos a ir a lo que viene siendo, se nos cumplieron todos los archivos que tiene dentro del APK señores Aquí vamos a ir a AdSense y vamos a ir a Imágenes Aquí en Imágenes pues vamos a esperar que nos carguen para que vean que pues son todas las imágenes que hacen que se lleve a cabo el Minecraft Aquí es donde modifican todo esto y hacen texturas Y como pueden ver vamos a entrar a la textura señores, vamos a ir a galería Vamos a esperar a que nos cargue Y algo muy curioso, ahorita donde voy a poner el dedo se va a alumbrar ahí Y como pueden ver aquí señores está lo que viene siendo la pues el frasco de experiencia que es bastante genial señores No están los ítems encantados pero si que está eso señores Así que pues como pueden ver hay muchas cosas ocultas que la otra vez hablé de los caballos y se los voy a dejar en la descripción del video También les quiero decir de que pues el programa que estoy usando para descomprimir y el APK de Minecraft se los voy a dejar en la descripción Para que si ustedes lo quieren hacer y descomprimirla y verlo con sus propios ojos Y bueno como les digo aquí están muchas cosas que están agregadas y pues de otras que hablaré como de la manzana de oro y todo eso después hablaré como les digo Y bueno vamos a pasar con la siguiente pues cosita que es oculta y nos vamos a ir a partículas señores A galería para que nos abra la imagen Y como pueden ver acá abajo donde estoy pulsando en estos momentos señores está lo que viene siendo las partículas de la mesa de encantamiento Así como lo escuchan señores la verdad que pues yo me quedé con la boca abierta y dije what the fuck Están las partículas ahí simplemente como les digo no está activo lo que viene siendo pues estas partículas porque no está agregada lo que viene siendo la mesa de encantamiento Pero como les digo es muy probable de que en próximas actualizaciones pues la agreguen Y pues nos dejan con la boca abierta como les digo pues aquí en la descripción del video me pueden dejar lo que piensen tal vez en la próxima actualización Tal vez no sé ustedes me pueden decir y la verdad que está muy padre vamos a irnos hacia atrás Y en GUI aquí vamos a esperar a que nos cargue todo esto Y pues como les digo aquí si nos vamos aquí a iconos galería está algo muy impresionante señores Yo para mí yo pienso esto donde estoy marcando ahorita yo pienso que es la barra de experiencia señores Como pueden ver ahí está la barrita verde de todo el mundo que siempre ha marcado la experiencia tanto en Minecraft PC como en de las consolas Y la verdad que yo me quedo con la boca abierta y digo what the fuck es muy probable de que lo agreguen como les digo Hay bastantes cositas que pues tiene agregadas lo que viene siendo el Minecraft simplemente es como les digo Simplemente es que los desarrolladores trabajen en ellas y pues nada espero que les haya gustado el video Ya saben que me pueden puntuar con un like no les cuesta nada y me apoyan muchísimo Ya saben si quieren que siga con las teorías pues están basadas en esto Mucha gente pues empieza a hablar y hablar y hablar pues yo me estoy basando de lo que viene siendo lo que está agregado ya en Minecraft Pocket Edition Espero que les guste ya saben apoyarme con un like suscribirse para que no se pierdan próximas teorías Y... ¡Suscríbete al canal!